El mundo gritaré, ordené mi corazón Ay, se sienta feliz, es que tengo un amor Y al lado estoy en ti, solo pienso en mí Que me brinda alegría y gloria sin sufrir Lo quiero y lo quiero, solo sé y lo quiero Si en mi mente me ame, me gustó que no puedo Lo quiero y lo quiero, solo sé y lo quiero Si en mi mente me ame, me gustó que no puedo Al mundo gritaré, ordené mi corazón Ay, se sienta feliz, es que tengo un amor Y al lado estoy en ti, solo pienso en mí Que me brinda alegría y gloria sin sufrir Lo quiero y lo quiero, solo sé y lo quiero Si en mi mente me ame, me gustó que no puedo Lo quiero y lo quiero, solo sé y lo quiero Si en mi mente me ame, me gustó que no puedo Porque tiene acto y no le veo ninguno Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Porque tiene acto y no le veo ninguno Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si en mi mente me ame, me gustó que no le veo ninguno Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Porque tiene acto y no le veo ninguno Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo Y si es que cuando lo siento, que se pone más chulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!